Vamos a mejorar esa vaca. Una mira bien chida. No, pero está capturando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ush! ¡Pero uy! ¡No! ¡Como baja confirmado! Yo entiendo, no entiendo que sea ¡Muy largo! ¡Ah! ¡Derecha! ¡Que no! Recuerda que el barrio entrega los monedictos de los cobre ¡Era no se ha arrepentado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ah! 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 y 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